En Tonalá, usuarios de redes sociales, padres de familia y alumnado, se quejaron de la forma en que el presidente municipal, Manuel Narcia Coutinho, de la mano del doctor Eduardo Sánchez López, encargado de la dirección del CBT-170, y el director del Centro de Salud Urbano, Carlos Luis Palacios Jiménez, les han obligado a los alumnos a ir de calle en calle. Exponiéndose al contagio del coronavirus, solo para entregar papeletas y calcomanías a domicilios. El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, informó que Chiapas llegó a 13 casos confirmados de coronavirus. El último caso se trata de un taxista de 64 años, quien llevó a una persona extranjera al aeropuerto y él junto a sus 14 contactos ya se encuentran en aislamiento. En Tonalá, entre las calles Nicolás Bravo y Avenida Hidalgo, se presentó un fuerte accidente de tránsito el cual dejó a una persona lesionada. Se presume que la falta de precaución provocó que los conductores de un colectivo y una camioneta terminaran embistiéndose, siendo necesaria la presencia de policías y paramédicos para auxiliar al lesionado. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, participó junto a sus homólogos de todo el país en la videoconferencia encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde resaltó las acciones que Chiapas ha puesto en marcha para atender y contener la emergencia ante el coronavirus.